De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Vamos a empezar, o ya empezamos Con nuestro examen de conciencia De nuestro fin de mes Que de repente me decían Un día solo, hermana, es muy poco para todo el mes Así que unos tres, cuatro días vaya anunciándole Ya que estamos anunciando Que vayamos repasando Y hay personas que me han dicho Hermanita, es increíble Como lo que yo pensé Que no iba a poder cambiar nunca Y que se lo entregué El primero de enero me dijeron El primero del año le dijeron Y ya, no es que ya no lo tenga Pero por Dios que ha sido dominado Por Dios que ya estoy feliz He notado el cambio Porque todos los meses se lo estoy pidiendo Porque me cuesta, me cuesta Eso, hermanita, con una cosita Eso es lo que quiere el Señor Es que tú estés agradecido Y mientras más agradecido está El Señor más te va a ayudar Y lógicamente que al darte cuenta Que puedes mejorar Que puedes sacar esa rabia Esa impaciencia Esa impaciencia Ah, eso Estoy acostumbrada A la pelambre Al chisme Y ahora ya me noto Que me estoy dominando Tanto para no escuchar Al que viene Como para Yo ir con el cuentito Y sentirme importante Qué lindo Qué lindo Y reconocelo Y dale gracias al Señor Es una lesera Una tontera No, no es ni lesera Ni tontera para el Señor Es algo que tú has podido lograr Y Satanás quiere que lo menosprece Y que no Pero se está mintando Y te está diciendo Pero mira, eso es otro Que es más grande Y todavía está ahí Que leseras Te preocupas de esto Porque no sirve No Señor, mira Esto me cuesta todavía Pero vamos con esto De a poquitito Y esta es la palabra Que el Señor me da Este es el consuelo Que el Señor me da Por aquí puedo Aquí me da la luz Aquí me muestra el camino Bueno, recordemos Que esta palabra Es viva y eficaz Hoy Hace dos mil años Escrita Y cinco mil En el antiguo estamento Diez mil Todos los años Que tú quieras ponle Y estamos hoy día En el año dos mil veintidós Y en el año dos mil treinta Dos mil cincuenta No sé Va a ser la misma palabra Hermano Porque es viva Eficaz Actual Y no estamos dando cuenta En esta lectura En esta palabra Que el Señor nos está diciendo No necesitamos Ningún erudito No necesitamos Llamar al sacerdote Una monja Que me lo venga a explicar Porque así es La palabra Así es el Señor Así es Como quiso Que quedara Porque nos conocía débil Sabía que íbamos a necesitar Mucho alimento espiritual Y se quedó el mismo En la eucaristía Se quedó en esta palabra Pero lo único Que nos pide Es que lo aceptemos Así que veamos Como vemos Este Este abiertura De mente Que le pedimos Al Espíritu Santo Para que no solo Quede en la mente Lo que estoy leyendo Lo que estoy escuchando Sino que pasa El corazón Y que pasa Ya Esparcido por el mundo Y nos dice En 1 Juan 4 10 El amor No consiste en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que Él Nos amó a nosotros Y envió a su hijo Como víctima Por nuestros pecados Palabra Palabra Del amor Del encuentro De la luz Del Señor El amor No consiste En que nosotros Hayamos amado Primero a Dios Sino que Él Nos amó A nosotros Y como Nos vio Por ahí Perdidos Que nos envió A tanta gente Y no le quisimos Hacer caso Envió a su propio hijo Vino el mismo Por amor A ti Porque no quiere Que te pierdas No quiere Que nos desviemos Que de que sigamos Este camino A llegar a ese reino Preparado que nos tiene Así que Digámosle Señor Gracias por tanto amor Gracias Señor Por amarme así Como soy Hoy Ahí Tú me conoces Y me vienes a buscar Me vienes a rescatar Me tomas en los bracitos Y ahí Ayúdame a cambiar Señor Solita Solito No puedo Por eso Señor Confío En ti Que tú Me vas a ayudar A salir siempre Siempre adelante No puedo Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor. Bendito amor. Bendito amor. ¡Gracias! Bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, 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 bendita luz que me ilumina Bendito amor, que me alimenta, bendita paz, que me sostiene, bendita luz, que me ilumina. Bendito amor, bendita paz, bendita luz, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz. Bendito amor, bendita paz.